En este pedazo de historia como lo es el pueblo de Cobos, la independencia de nuestra patria no se dio de un día para otro, fue un logro que se conquistó con el esfuerzo y entrega de muchos actores, algunos visibles en la historia con nombre y apellido, y otros continúan anónimos, al igual que algunas regiones con mayor reconocimiento que otras regiones. Al respecto, debemos destacar y valorizar en su justa dimensión el aporte del norte argentino en el proceso hacia el logro de nuestra independencia, la cual se concreta un 9 de julio de 1816. En ese contexto debemos interpretar este 15 de junio de 1816. El Congreso de Tucumán había inaugurado sus sesiones el 24 de marzo de 1816, y posteriormente designa al Director Supremo de las Provincias Unidas de Sudamérica a Juan Martín de Poirredón. Poirredón sabía de la importancia de la defensa de la frontera norte contra los realistas, por lo que se reúnen con el General Rondó y Güemes en Salta. Luego se dirigen hacia Jujuy, Poirredón y Rondó para una inspección del Ejército Auxiliar del Perú. Poirredón solicita a Güemes una nueva entrevista porque debía tomar decisiones estratégicas de la defensa de la frontera norte. Allí es donde aparece nuevamente en la escena de la historia el Pueblo de Cobos, porque es donde se encuentran el Director Supremo Juan Martín de Poirredón y el Coronel Güemes. Y por razones de seguridad y organización, decide que Rondó transfiera armas y municiones al Ejército de Güemes y que el mismo retroceda Tucumán. Por lo que Güemes quedaba solo con su Ejército en Intendencia de Salta, con la misión de contener las invasiones realistas, evitando que las provincias al sur del Alto Perú perdieran su libertad. Así es como el encuentro de Poirredón y Güemes un 15 de junio de 1816 en el Fuerte de Cobos se constituye en una bisagra importante en el proceso de lograr la independencia y por ello es nuestra reivindicación. En nombre de la Comisión de Revisión Histórica del Departamento de General Güemes es nuestro deseo manifestar el agradecimiento a las asociaciones, comisiones, grupos históricos, fortines y demás personas que hoy nos acompañan y que también reivindican la justa dimensión de diferentes aspectos de las gestas huemesianas y belgranianas en la región.